Imagina que adquieres boletos de forma legal para ver a tu artista favorito en vivo, luchas por conseguir entrada en una cola virtual, pagas cargos de hasta 20% a la empresa boletera, esperas meses para su presentación y cuando por fin llega el anhelado día, al intentar ingresar al recinto, el personal te dice que son clonados, que no puedes entrar y te retiene tu boleto, pues que vivieron muchos fans de Bad Bunny, en el que se consideró el concierto más esperado del año. Pero esto no solo ocurrió con el conejo malo, Ticketmaster ha sido acusada de este tipo de prácticas, en eventos de otros artistas como Dua Lipa, Harry Styles o Daddy Yankee. Ante la situación del concierto de Bad Bunny, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Profecto de México, Ricardo Sheffield, a través de redes sociales el 9 de diciembre, informó que ya se exigió a la empresa un informe sobre el problema con los boletos de acceso al concierto de Bad Bunny, y pidió a los consumidores afectados formalizar sus quejas. La Profeco informó que Ticketmaster deberá reembolsar el costo total de las entradas legítimas, más una compensación no menor al 20% del precio pagado. En caso de negarse, la multa podría ser de hasta 10% de sus ventas del año pasado. Además, en la entrevista para Radio Fórmula, el titular de la Profeco informó que Ticketmaster podría enfrentar una multa cada vez más grande, en caso de no reembolsar el costo total de los boletos comprados de manera legítima para Bad Bunny. Por su parte, Ticketmaster emitió un comunicado el 10 de diciembre, en el que ofreció una sincera disculpa a los fans, y anunció el reembolso de los boletos legítimos. Los inconvenientes en los accesos fueron consecuencia de la presentación de un número sin precedente de boletos falsos, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal, y una operación intermitente de nuestro sistema. Lo anterior generó confusión y complicó la entrada al estadio, con la lamentable consecuencia de que a algunos boletos legítimos les fuera negada la entrada. Asimismo, la empresa informó que a quienes obtuvieron dichas localidades en canales oficiales y conforme al registro electrónico no hayan podido acceder al concierto, se les reembolsará el costo total. Las solicitudes serán procesadas en el correo contáctanos arroba tickermaster.com.mx La queja también puede presentarse en la página de Profeco www.profeco.gob.mx o al teléfono 5555-688722, con identificación oficial, comprobante del pago y el número de folio del boleto. Ticketmaster también mencionó que estará en contacto con Profeco para atender a los consumidores afectados, y mencionó que coadyuvará con las autoridades competentes en cualquier proceso que permita inhibir y eventualmente sancionar la venta de boletos falsos. Pero el caos presentado en este concierto revela problemas mayores. En una entrevista con Imagen Radio este 12 de diciembre, Sheffield afirmó que para este evento, la clonación de boletos se efectuó desde dentro de la empresa. Señaló que Ticketmaster duplicó 1.600 boletos para la fecha del 9 de diciembre y 110 para la del 10 de diciembre. Expresó que esto es inadmisible para una transnacional, y que nunca se había visto que Ticketmaster emitiera dobles boletos en esas cantidades tan altas. Esto último hace cuestionarse si ya se tenía conciencia de la duplicación de boletos por parte de esta empresa. Además, de acuerdo con la periodista Viri Ríos, solo en México, la empresa cobra cuotas de hasta 20%, señala que en Copenhague y en Barcelona son del 7 y 14% respectivamente. Apunta que en otros países, Ticketmaster es otro. En Estados Unidos, debe reembolsar el costo de emisión de boletos de eventos pospuestos, pero en México se niega a hacerlo porque aplican derechos diferentes. Al respecto de esto, Ricardo Sheffield expresó que Ticketmaster solo quiere reintegrar el valor del boleto al 100% y no la compensación, por lo cual ya se presentó un procedimiento formal de requerimiento de información a Ticketmaster. Se niegan, cuando se cancela un evento, a devolver el pago del servicio. Solo quieren devolver el pago del evento. En Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea, donde opera la misma empresa, devuelven el 100% cuando se cancela. Por eso tenemos una acción colectiva contra ellos, más lo que se acumule este fin de año. Ante todo esto, esta tarde la empresa informó que realizará el reembolso total de la compra, más una indemnización del 20%. Además, negó la existencia de sobrecupo y sobreventa de boletos. Viri Ríos apunta que en 2016, la COFES se reveló que Grupo CIE, empresa de Ticketmaster y Ocesa, mantenía contratos de exclusividad con varios inmuebles y controlaba el 65% del mercado. Ríos señala que en México, esta empresa tiene el derecho de tratar a los mexicanos como consumidores de segunda, porque la ley así lo permite. Lo cierto es que la ley debe cambiar para velar por los intereses de los consumidores y no de las grandes empresas. Cuéntanos, ¿qué opinas de todo lo sucedido con Ticketmaster? ¿Has tenido algún inconveniente de este tipo? ¿Qué medidas consideras pertinente tomar para frenar este tipo de prácticas? Te leemos.